Con todas estas inversiones se quiere conseguir que el Castillo de Santa Catalina sea atractivo para quienes visitan la capital jiennense. Teniendo en cuenta las dificultades económicas que sin lugar a dudas estamos padeciendo, la verdad que es evidente que las administraciones públicas nos estamos volcando en la medida de nuestras posibilidades en llevar a cabo una conservación y un mantenimiento del entorno para poner de manifiesto un referente turístico por excelencia como es el Castillo de Santa Catalina. De momento se ha conseguido que visiten el Castillo de Santa Catalina 15.000 personas desde que en abril abrió sus puertas. En el mes de agosto han sido 2.500. La reforma de los tejados del parador nacional no es la única actuación prevista. En este sentido hace pocos días hemos recibido la visita de diferentes empresas en el ámbito energético y sobre todo en el ámbito de ver la renovación del parador y la ampliación en su conjunto. La actuación inicial se realizará sobre 1.200 metros cuadrados de las cubiertas del parador.